Mashiango nos invita a conocer a un personaje de la provincia de Bolívar Un taxista que dijo, quiero ser cantante Él admira a uno de los cantantes chicheros del país Y dijo, yo quiero seguir sus pasos Y lo está cumpliendo Vamos a conocerle a J. Che Y a su familia, a su esposa La señora de los cevichochos Un taxista con una carrera musical J. Che, el consentido del ritmo Mi nombre verdadero es Jorge Chileno ¿Quién le puso el consentido? Su señora de Bersir El consentido me llevó a donde la dura A la que le entrega la caja diaria Bienvenido a mi humilde casa Usted es la primerísima, dice La 01 Yo me llamo Miriam, Miriam Agucatoma ¿Su hijo? Se llama Dylan y Brita ¿Y cuándo usted decide Decide dedicarse a la música? Verá, en esto de la música Yo ya empiezo hace un tiempito Ya, 10 años atrás Por razón cuando me dijeron Que tiene su larga carrera Yo pensé solo en el taxi Pero no, también en la música En la música también, sí Siempre le gustó cantar En las fiestas familiares Hasta que un pana le dijo Bechileno, ¿por qué no grabas? Si tienes buena voz Ahí nació J. Che ¿Cómo usted reaccionó cuando Le dijo, mi amor, mi hija, mi corazón? Mi primerísima, mi 01 Quiero dedicarme a la música ¿Qué más nos toca? Toca tomar bien las decisiones Y apóyale Entonces ahí el primer tema Que sonoso no fue el divorcio Lo peor es que la señora aplaude Cuando le escucha la canción Dice, sí, buena la letra Le llega la canción También soy compositor Tengo muchas canciones ¿Ah, también escribes? Claro, son de mi autoría ¿A qué le escribes? Del despecho al amor Linda flor cautivadora corazón Déjame robarte un beso corazón La imagen de artista También es importante, ¿no? Cuidarse la imagen Sí le veo que tiene los rayos Yo he sido medio vanidosón Le veo, ¿no? Es que como todo un artista Hay que dar una imagen Que le guste a la gente Al público ¿Usted le dice Si te queda bien, papito, mi amor? ¿O qué le dice? Sí, la ropa, el vestuario Le ayudo, digo Este no te queda bien Este te queda Ajá, este sí te queda Y así Juntos se apoyan Que alaca no ve ¿Este es suyo o de su señora? Mío Todo lo que ve aquí Me empecé a cantar con esto Vamos a poner como me quedo ¿Y qué más tiene por acá? Nada, mis zapatitos ¿Lo de los escenarios? Sí Chuta, pero así lo vea Orma chica, así de usted oiga Sí ¿Cuánto calza? 38, sin medias, pero La dulzura que hay en tus labios Es lo que a mí me vuelve loco Y sí, se vuelve un loco manejando al público Cuando la que estás en el escenario Cantando y la gente empieza a corear A cantar las canciones ¿Cómo se siente? Para mí es lo más maravilloso Cuando tú ves cantar a la gente, corear Sacan la chompa, lo hacen así Chuta a uno le da, pero Le da una vibra de seguir adelante Aunque ya termine el tiempo de contrato Media hora más, venga Gratis, eso va de mi parte ¿Y cómo le ve cuando está ahí en el escenario? Ahí tranquilito cuando estaba conmigo Pero sí se emociona de verla ahí Claro Eso es lo mío, dice Claro, es que es lo más maravilloso de verlo Cantar y apoyarle ¿Cuál es el paso prohibido? El paso, pone la manita aquí El paso de la llanta baja Eso, cara Eso es lo que se vuelven locas Sí ¿Y usted trabaja en otro lado o trabaja solo en la casa? Vendo cevichochos Toda la familia está ayudando, ¿no? Sí, ayudando unos a otros ¿Y a cuánto sale el plato? A unos cincuenta y dos ¿Y le dice usted? ¿Cómo creen que mi esposo aguanta los conciertos? ¿A punta de cevichochos? Así es, y acabado Claro ¿Qué es cierto? Ahí vea que el cevichochos es afrodisiaco Ah, claro que sí El número uno, ajá Del Ecuador Para subir las defensas Para todos los cevichochos Y ahí entre cevichochos Y cevichochos no le ha dicho a la gente Verá, mi esposo es cantante, sartita ¿Alguna vez se imaginó usted Que se iba a dedicarse a la música? No, verá, le comento un poquito Y yo admiraba Sí se puede decir Claro, claro Yo admiraba al señor Bayron Caicedo Claro, Arturo del Ecuador La huambra que me quiera a mí No piense que me va a casar Camaymuchita y nada más Para no tener que llorar Portada del disco Y otro del video ¿Ese es usted? Sí, ese es mío Antes de ser rubio Sí, sí Ahorita dice que va a dejar unos platitos Que ha hecho pedido a unas vecinas Y a usted como buen marido Claro A manejar Claro, yo tengo que ir a dejar en el taxi Ya, pues vamos a dejar A domicilio ahorita A domicilio, ajá Y adivinen qué música íbamos escuchando La de Bayron Caicedo No, la de J.C. Llegamos a dejar el pedido Son muy ricos los cevichochos de la vecina Lo que sí, vea El día de hoy va con yapa el cevichocho Va con serenata Quisiera ser naranjita Es que para subirles el ánimo a sus compañeros Les canta su cancioncita Encontraría el amor Oye, hasta que te hagas una canción también Para los panas del volante Sí, sí Contando las experiencias de ser taxista Sí Algo así como la del Ricardo Arjona Pero en chicha No, cierto Claro, sí En eso estamos En eso estamos Ya estamos trabajando en eso Porque eres compositor también, ¿no? No, sí Yo compongo canciones Es J.C. El consentido Un taxista Un artista Un hombre trabajador Que lucha por sus sueños Soñaba ser artista Y gracias a Dios Ese sueño me ha cumplido Todo en la vida es posible Solo depende de que Todo lo que tú hagas Hagas con amor Chévere, muchas gracias En la esquina, por favor Ah, ya ¿Qué nomás? Ay, nomás es Ya, ya, ya Llegamos, llegamos Llegamos Todo ha estado bien Menos una cosa ¿Qué pasó? No me puso el taxímetro, vea Ah, solo estamos charlando Jajajajaja